Una de las cosas que han ocurrido en los últimos tres meses, mientras yo hacía territorial, estaba en las inmediaciones de la Plaza Serrano, incluso dormía ahí en la calle. Primero fueron las constantes irregularidades cometidas por sectores de gente que duerme en la calle y de gente ligada a cartoneros, por ende, eso incurre en la CETEP y en el MT y en un montón de organizaciones sociales que se agrupan conjuntamente a diario. Bueno, abarca desde el kirchnerismo hasta la izquierda, hasta el PRO, en fin. Obraron conjuntamente, ¿no? Y las personas que estaban siempre rondando Salguero y El Salvador son las que robaron mi... Es como un maletín carpeta de cuero marrón con cierre, donde están las escrituras de la casa de mis abuelos, pasaportes, un montón de documentación histórica, cantidad de denuncias que realicé y que duplican y que falsifican y que niegan. Bueno, el 147, que me perseguía por todos lados, lo hacía en combinación con llamadas de personas, donde vos ves las reuniones de feministas como se organizaban, desde la derecha hasta la izquierda, coordinadas con expresidiarios, sectores de cartoneros y demás, y con las radios. Pasaba asiduamente Ernesto Tenenbaum, pasaba por al lado mío, y no solo no colaboraba en nada, sino que tampoco ejercía el periodismo. Durante cantidad de crímenes y delitos cometidos en mi contra el tipo, pasaba, viste, y de hecho es cómplice de un montón de cosas, como han sido cómplices en el Hotel Ecosuite, donde se alojaba Petinato y la familia de Petinato. Es más, recibí amenazas por un personaje de ahí, que el tipo era amigo de la policía y demás, todo eso estaba filmado, me robaron dos celulares llenos de evidencia, y toda esta gente que viene hace años acosándome y persiguiéndome, que hasta hacen cuentas de Twitter y demás, son fácilmente identificables, simplemente cualquier investigación hace saltar todo por los aires, porque se ven las manos que están ahí metidas, participa el propio Gabriel Ocampo, participan un montón de personas totalmente identificables. Hay una exnovia involucrada, en fin, hay un montón de complicidades en la cuestión. Ahora, el tema en sí es que las radios acá toman la decisión de encubrir esto, y encubrir esto implica encubrir al macrismo también. Bien, implica encubrir al macrismo, implica encubrir al Milley, no solamente, no están solamente encubriendo a las izquierdas que participan en el kirchnerismo, o a las izquierdas no kirchneristas, sino que están encubriendo a toda la derecha que mete mano. Bueno, entonces, hay que replantearse la cuestión de esta nota que hace Fernando Rosso, que se basa en opiniones anteriores mías, de otro periodo histórico, donde precisamente yo decía que iba a pasar esto. O sea, está contando algo que yo ya conté. La única diferencia es que lo que conté hace tres años atrás, ahora ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, esa coalición que no se formaba institucionalmente, existía por debajo del mantel. Y por eso fue un acuerdo, para lograrla finalmente del todo. Y lo que se cae, al blanquear eso a ser institucional, es que tienen que seguir metiendo debajo del mantel esto que cuento yo, y que los medios de comunicación no cuentan. Y ahí se cae todo y se desarma el kirchnerismo. O sea, el neofeminismo fue creado para maquillar situaciones del ejercicio de poder político. No es un movimiento auténtico nacido de la necesidad social que demandaba el respeto por los derechos. No, 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 para nada, al contrario. Son las mismas personas que partidariamente atropellan derechos las que se embanderan de una cuestión que no van a ejercer nunca. Porque precisamente, y lo dije y se cumplió esto también, el feminismo actual, que es el neofeminismo, que es multipartidario, vive de las cajas de los ministerios y de un montón de negociados, que ocurren y que se financian con la sangre de las chicas muertas, con la violencia política, que además no son solamente chicas muertas, hay varones asesinados, hay de todo, hay suicidios, suicidios inducidos, y siempre censuran al que sabe dónde, cuándo y cómo va a ocurrir el próximo asesinato. En este caso a mí. Que pronostiqué que iban a hacer el juego de las Tres Marías hasta matar a un montón de gente, porque les conviene ensuciar y embarrar la cuestión. Mientras más minas mueren, más guitas se van a los ministerios. Ministerio de Igualdad, Ministerio de la Mujer. Entonces, como ocurrió en el caso donde quedó revelado que los propios compañeros de las minas, que militaban juntos, fueron los que cometieron determinados delitos, y recién ahí, cuando fueron los delitos del diario, la guita fue para un ministerio. O sea, la guita que se peleaba entre jubilados y el Ministerio de la Mujer, terminó siendo para el Ministerio de la Mujer, como si las mujeres jubiladas no fueran mujeres. Bueno, ahí se blanqueó que hay un porqué, que hay una intención ahí en juego. Y bueno, de vuelta, seguimos en la misma cuestión. Acá se están ocultando graves delitos, graves fraudes, que son fácilmente desbaratables, simplemente dejando de censurarme, haciéndome una entrevista, ayudándome a investigar. Si la prensa obrara correctamente como prensa, hay un montón de cosas a futuro que no sucederían nunca, y hay un montón de daños que se le hizo al país y a la población que no hubieran sucedido nunca. Pero, la misma prensa se encargó de censurarme, y viabilizar que ocurra todo. Y ya está pasando. Y ya está.